y hola amigos los invito a que se suscriban a mis dos bellos canales como es BlackBegosimasi y BlackBegosSimulator y también de que activen esa ruidosa campanita dándole activar para que los notifiquen cuando yo suba un nuevo video en cualquiera de los dos y si no pues si no pues y hola amigos y amigas pareceros y parceras muchas gracias muchas gracias a todos un gran saludo y les deseo amor como siempre se los desean bueno estamos aquí con este map con este map bueno aquí les traigo la screen la prometida es deuda aquí se ve la skin de rayo termino yo cambio de cámara lisa 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 bueno aquí se ve la skin de rayo matín bueno del camión o como se llame igualmente en la descripción ver si les doy a donde se encuentra la skin para que lo puedan descargar para quienes se descarga y usar la puede descargar y usar bueno entonces vamos a echarnos un viaje que va esto va esto sale 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 bueno estamos aquí en el mapa de brasil y en el horas rumba donde vamos porque el nombre del destino no lo veo de hecho creo que no salimos de esa de esta parte de esta zona solo es que se vuelve se vuelve bueno se desee nombre en la empresa o algo así me parece es un viaje corto bueno así que les digo no fuimos bueno así que y ese cambio de rayo matín como pueden ver ahí se ha muestrado el skin yo se encendía esto ahora sí ya se encendía y lo apague de nuevo a ellos y soy y ahora sí y la primera cambio y vamos saliendo saliendo espero a tocar retroceder ahí en reversa de chile a reversa mío bueno entonces aquí se cambió de rango y de rayo matín se perdió entonces le tocó a este cambio en conseguir trabajos está en que trabajos lo consiguió mientras que el otro llevar madera que más le ha hecho que más le va a hacer eso por el tocar madera bueno un cargo doble remolca y le llevamos una frenese porque la verdad no tengo ya cuando voy bueno aquí el skin de estos espejos como le pusieron un blanco oscuro sea que no lo pusieron como medio transparente en tiene puede ver por lo que haya ganado creño mirando ahí bueno por lo que no se puede perder desde el interior al bueno si usan pues este skin con los vidrios una de dos les toca poner en el skin que está convertido que tiene los vidrios convertidos en png para que puedan ver o ok o o dicen con cámara externa una de dos o si el interno pues ahorita vamos a maneras a cambiar los vidrios y vamos a poner unos vidrios en png para que podamos ver desde el interior ya no escucho nada este 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 motor ahora si lo escucho que lo tenían bajo con razón bueno sepan debajo la serpenda ah 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 y papá vean ahí tienen sus cambios de luz o veanlo bueno la verdad no sé si es en este recorrido tengamos carga de mapa eso sí no sé si tengamos camp hoy fue más adelante ya me estoy volcando cuando se tengamos carga de mapa no creo que no vamos a tener carga de mapa así que vamos a decir nos abrigamos por un ladito por aquí listo listo vamos a ir viendo por aquí listo listo bueno entonces ya saben en el skin de por si pues se dice así si o no bueno este es que no consiguiendo una aplicación no me acuerdo como me llama espérenme voy a guardar guardar bueno guardar la partida pues voy a dejar ir espérenme bueno ahora voy a poner unos vidrios que salen en png para que me dejen ver al exterior desde el interior no eeeh garaje de esta manera los dos vídeos estarán en la descripcion pues elim estará en la descripcion vidrios eeeeeh aqui hum where ¿Y eso qué es? Ah, ya Pintures Era ser Estos son ¿Qué? Listo Ahí ya puse estos Bueno, en estos pues no están como No es mucho la diferencia de los otros Nomás que en este todo ahí color blanco El blanco ahí que tenía pues se lo quito Y ya en tu espacio En el color blanco Pues ya no está Y pues se verá así Y así se verá Espérame, yo pongo los retrovisores A ver, con el 3 Listo, aquí ya se ve Listo, ahí ya están todos Listo Ahora sí Venga, no sé por qué esto se pone así, hombre Cuando estoy bien en esa cámara Vamos a encender de nuevo Vamos A poner primera Voy echando pa' delante Venga, cámara, déjeme cambiar Déjeme cambiar Y su bien Entonces con skin en PNG Pues se vería así De esta forma Ahí está, veanlo pues 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 Ahí lo pueden ver Bueno, se ve ya está bien así No más que la ventaja Es que puede ver Desde el interior Al exterior Vamos a irnos ya Con la cámara interna Incluso de todas maneras Ahí ya les queda Ahí el skin De los videos Y ya lo que necesitan Agustin Agustin Por ejemplo El pen Que trae De esos ojos Que salían Y déjale nada más La cosa ahí arriba O usted verá Que ya le hacen ahí De todas maneras Se descargan Esta del skin Y el skin De los dos videos En Nada En el link En el link Y por qué no me frena Claro Estamos medio pesados Ah no Esto ya es otra vaina Más rara No se lo pusieron Muy maluca Lo vi Y si quiso Volcarse tan fácil Por cagado De la red Se volquea Eso Eso Es una altura Que ya no me gusta Esto Se volquea Re fácil Muy fácil Se volquea Este camión Ahora A pesar Que uno Ya rápido Después Se volquea Cambio En el edad En el edad No le moyeron Mucho eso Y Allá Si cuesta Para buscar Un carro Allá Allá Y tiene que hacer Mucha Mucho Lo que hay que hacer Para poder Volcar Un carro Pero aquí Pues le moyeron De más Lo que eran Pones Que supuestamente Realice Y antes Lo dejaron Jueves Lo juguyeron Fue más Le quitaron Lo que Debían Te quitar Bueno Le llegamos Aquí Pongamos Direcionales Venga Cámara externa Cámara externa Rápido Cvb Cvb Centro De distribución Algo así Bueno Vamos a entrar En el centro De distribución Según Esto Bueno Ojalá que arreglen La física De que arreglen O corrijan La física De vol Solo la velocidad Porque es que Así está más Llevado Yo pensé que era yo Pero no Yo no soy Ya me di cuenta Que no En los dispositivos Móviles También es así Así que no es esto O mínimo Pongo en la opción De uno También poder Elegir esa opción Si lo quiere Que Uy Miren Pues ya Le choqué Ya una roca Bueno Si quiere Con una sencilla De volqueo No Claro No No es Pero no No dejan Escoger Nada Que pongan Esa opción Y ya Con eso Es todo Si o no Todo el mundo Feliz Bueno Vamos a ir Pasando por aquí Con cuidado Como es que Llamas Ese camión Mate O algo así No Mate Es otra cosa Vamos a poner Reversa Porque Ahí No Pasamos ¿Ve Si pasamos Ah Pero es que Esto se está Yendo solo Uy Porque esto Está poniendo Un vuelo En bajada Vamos Para no ser La cámara Interna Más bien Va Esto va En bajada Y el freno Motor No le Funciona Aquí Ok Ve Aquí No le Funciona El freno Motor Oiga Frenese Pero es que Uso Porque no De freno Hermano Cuesta Mucho La frenada En este Camión Pero Más De Luego Suba La Un Mira Cuesta Cuesta Oiga Ni siquiera No me vas a voltear Al otro lado No Sabes que Frendese Frendese Cuando si no se frena La roca si lo frena Vamos Reversa Ahora si le está funcionando el freno motor Ya cuando uno Le pasó Le pasó Esto Mejor Dicho Cuando Cuando Lo necesitamos Si no Funcionaba Ya Aquí No Eso es Tremenda Trocha Tremendo Esto Aquí Vamos A ver Con Nuestra Camila Interna Vale Bien Pues Pero Esta es Más estrecho De lo usual De hecho Yo creo Que Casi No No Yo no Ya llegaba A pasar Por aquí Por esta Ruta Por esta Entredita No No Crea Bueno Ahora si Frenda Motor Todo el trabajo Estudio Frenda Pues Porque Esto depende De usted Nuevamente A donde Le dije Entonces Frenda Motor Mi estrello O Será Que Le dijo A ver Que Pasa Que Pasa Pues De pronto No Estrellamos Vamos A dejar Vamos A dejar Hasta Donde Podamos Con El Frenda Motor Nomás Y Hasta Aquí Frenda 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 Porque Ahí Si Nos Seguimos Derecho Un Tremendo Lio Este Tremendo Lio Que Me Echa Y Y Acá Debo Usar Todas Las Cargas Que Pasan Por Aquí Son Dolores Remolques Y Estoy En Estrecho Y De Todo Bien Complicado No Mientras Esa La Idea Esa La Idea Esta Ruta Hay Ahí Pero Es Que No También Eso Está Medico Llevo Yo Siento Que Me voy A ir Por Volado Aquí No Mientras No No Me voy A ir Nada Más Ahí Jodiendo 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 Pero Es Que Ese Lago Que Está A Mi Izquierda Me Tiene Nervioso Si Me Volado Me Iba A Ese Lago Y Allá Quien Me Saca A Mi La Bruja Mi La Cruja De Red Me Saca De Este Camino De Allá Prénele Bueno Aquí Se Vamos A Poner Camila Eterna Porque Eso Está Medio Cierrado Cogemos Esta Curva Uy Pero Cámara Déjeme Voltear Hermano Porque Es Que Si No Complicada La Reversa Aquí Uy Es Que Mira Si 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 Dejó De Frenar Apenas Te De Frenas Se Me Adelante Reversa No Yo Estoy Todo Nervioso Ya Ágale Para Atrás Pero Al Mío Mira Estás Van Y La Reversa Es Capas De De Echale Andamos Derrapando Bueno No 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 Derrapando Se Me Pasa La Palabra Ahorita Se Me Pasa Ay Hermano Esto No Va A Dar No Es Que No Podemos Ya Nos Tocó Fue Y Nos Salvo Lado Con Cuidado Pongámosle Neutra Que Haya Pasado De Neutra Listo Prende 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 Listo Porque No Voltea Ahora Si Hay Frende 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 Porque Ahora Si Nos Vamos Ahí Esto Es Un Vola Esto Es Un Basilo Yo No Había Aguante Aguante No Más Pongá De Reversa Eso Porque Ya Nos Jodimos Ay Hermano Ahora La Reversa Nueva Te Vuelvas No Esa Reversa No Sirve Enti No Eso Ya Dejue Solo Ya Se Fue Eso Solo Pero Es Que Yo No Se Si Está En Reversa Porque Tira Es Para Atlántica Además Bueno Ahí Porque Me Fui Pero Cuando No Me Lleva Yo Hasta No Es Puedo Sacar Es Cosas Pero Es Que Si Esto Que Muy Lleva Muy Lleva Y El América Cruz Es Así La Verdad Gas Ahora Si La Echar Para Adelante Ah Venga Yo Quité Esta Vaina Que Me Salió No Pobre Pobre Man No Pobre El Dole Remol Que Lo Trebo Ya Y El Dole Remol Que Dejo Que Cayera Del Todo Es Que Miren Esa Vaina Allá Para Bajo Ya Donde Me Vaya El Todo Donde Termino En El Agüe Lagones Oye Que No Es Agüe Lagones Pero Padre Si O No Ya Empezó Un Pero Por Allá La De La Buena Ahora Bueno Vamos A O No O Si Quizás Si Quizás No Vamos A Esperar Que Nos Carga Y Si 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 Pues Nos Jodimos Bueno Me Continuamos A Si Me Dejó Hasta Donde Iba Terminado Yo Que Pereza No Hombre Pero Eso Es Porque Eso No Tiene Carga De Mapa Bueno No Importa No Importa Vamos Entonces Bueno La Primera Mi Hijo Que Cuando Hintamos Echar Para Tras De Hijo Para Tras Y El Dos Con Que Quedo Haciendo Aquí Donde Está El Dos No Se Que Funciona Haga Quedo Haciendo El Número Dos Vamos Vamos A poner Fino Motor Y Pensé Que Me Ha Pasado Pero No Pues Me Confundí Con La Entradita Que Había Allá Atrás Con Esa Corbita La Que Hace Volquear A La Gente Oiga Que Pasó Que Me Pasé O Que Porque Desvío No Está No Sale Uy No Se No Se No Se Sinceramente Pero Es Que En El GPS En El Mapa Mostraba Que Era Por Aquí No Que Era Tan Adelante Que Pasó Ahí Ojo Es Que Nos Pasamos Esperen Yo Miro El Mapa A ver No Si No Nos Hemos Pasado Vamos Bien Regreso Lo Que Faltaba Que Perro De Empezar A Ladra No Mentiras Que Fuera El Perro Bueno Que Ladra Que Ladra Que Sea Feliz No Hay Que Echarle Cuido Que Coman Que Leen Comidas O Andan Pidiendo No Mentiras Direcionales Ahora Si Ahora Se Con Todo Precaución Maesía Se Me Recorrió Ay No Me Fui Me Fui Me Fui Fui Me Fui Listo Salí Salí Como Los Grandes Papá No Mientras La Semana No Podido Salí De 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 Esa Traskón Que Se Hizo Allá Adelante Mire Esa Dos Roquita Ahí Eso La Caga Mucho Ya Por Cierto Ni La Raspe Pero De Toda Manera No Que Presa Fren 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 Eso Tocase Tremenas Maniobras Ahí Con Esas Dos Rocas Y En La Vía Real No Es Así Pues Esas Dos Rocas Eso Le Esos No No Los Serían De Poner Tan Feo Sombre Esos Un Dios Por Ejemplo Este Que Yo Volteo Aquí Y Si Me Salga La Carretera Se Voltea Como Mitad De Camila Bueno Si Que Se Voltee Pero Que Se Voltee Casi La Mitad Pero No Todo Eso Parece Unas Zajas Gigantes Ahí Las Deberían De Poner Un Ponto Como Más Más Altas Que No Haga Tanto Desnivel En Esas Zanzas No Se No Se O Dejar Eso Así Cada Cinco Subtenión Creo Yo No Mentira No No Nos Queremos Que Esto Está Bueno Esta Rota Está Bueno Hijo De Madre Uy Si Se Me Da Carga Por Ese Volado Me Voy Todo Me Si Se Va La Carga Se Va Todo El Camino Ay Ahora Que Le Dio A Sacar La No Dice Nada Ya Vamos A Pasar Prue El Lago Que Me Ponen El Procedo Ni To Se O Sa Un Y Eso Depende Los Gráficos Ya Que En Gráficos Como Bueno Se Depende Los Gráficos Cada Dispositivo Tiene Sus Propios Gráficos Altos Sus Propios Gráficos Medios Y Sus Propios Gráficos En Bajo Entonces Depende De Los Gráficos Hacemos La Ruta Y Mapa Y Todo Esto De De hecho Yo No Se Ni En Que Gráficos Tengo Esto Uy 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 Se O Esto Va Atras Ahora Si Frendo Motor Todo Suyo Toda Esta Bajita Es Suyo Mijo Póngale Cuidado Ay Se Me Fue La Carga Ah No Pero Es Que Eso No Fren 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 Ah No No Pero Es Que No Eso Tampoco Así Hombre No Y Nunca ¿O No Ya Me Canso Dejar Eso Hasta Ahí Y Justo Cuando Quería Guarda Partida Algo Me Si Guarda Partida Guarda Partida Y No La Guardé Que Cosas Que Cosas Que Pasa Si Guardo La Partida Estando Allá Abajo Será Que Que Vaya Abajo Voy A Guardar Aquí Y Voy A Le T